Encontrar los mejores precios y encontrar también, no sé, los mejores permisos para poder salir del país porque ya con tanto cambio de normas sanitarias ya nos hemos perdido un poco en qué normas se están aplicando el día de hoy. Si usted, por ejemplo, no quiere tomarse vacaciones en Chile, quiere salir al extranjero, bueno, hay varias normas vigentes que han ido cambiando en los últimos días, que han estado, que cambiaron desde el primero de diciembre y que van a cambiar incluso desde el primero de enero. Vamos a tomar contacto ahora con el Teniente Daniel Medina, el encargado de la Comisaría Virtual de Carabineros. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Te hicieron levantar temprano un día domingo. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te saludaste? Pero hoy es un día especial, así que yo creo que la noticia de la Teletón, de haber conseguido la meta, yo creo que es un domingo especial, así que es feliz de poder estar conversando. Y sobre todo porque existen muchas dudas aún, sobre todo las personas que están preparando la salida de fin de año y que ya a partir del primero de diciembre se actualizó la norma sanitaria que restringe las salidas del país, así que vamos a estar conversando en los próximos días. ¿Usted está feliz también por el tetracampeonato o usted es de otro equipo? No, no, sí, paso palabra. Oiga, Daniel, vamos a tener también un hashtag. Así que no solamente yo te voy a hacer preguntas, sino que nuestros usuarios también te van a hacer llegar preguntas y van a ser implacables con todas las consultas que vamos a leer el día de hoy al hashtag NoticiasCHVCNN para conocer algunos detalles de los permisos que necesitamos para salir del país y también para entrar del país, porque hay quienes, por ejemplo, reciben familiares en Chile. Entonces también quieren saber cómo hacer para que esos familiares puedan venir desde el extranjero. Bueno, quería partir preguntándote, a partir del primero de diciembre cambia la situación. ¿Cuáles son los cambios que se aplican al plan Paso a Paso para la entrada de extranjeros, extranjeros residentes y extranjeros no residentes al país? Lo primero que la norma sanitaria, que es el plan Fronteras Protegidas, divide en dos áreas. Una, para los chilenos y extranjeros con residencia en Chile. Ellos tienen unas características específicas que pueden ingresar al país. Obviamente que sin ningún tipo de requerimiento. Pero ojo, ¿qué deben traer? Si vienen con su base de movilidad chileno, que lo hicieron en Chile, que están con su dosis refuerzos, etcétera, cuando ingresen al país, a ellos les van a hacer un PCR negativo en el aeropuerto. Y se van a ir a hacer un aislamiento con su base de movilidad inhabilitado hasta que tengan el resultado de ese PCR y se libera el aislamiento. Esa es la primera condición para los chilenos y extranjeros con residencia en Chile. Para los extranjeros no residentes, que son principalmente los turistas, ellos tienen que hacer un trámite antes. Ese trámite es que tienen que homologar su vacunación. Si se vacunaron en su país de residencia, tienen que hacer primero el trámite en la página mevacuno.gob.cl y esperar el resultado del Ministerio de Salud. Si ese resultado es positivo y le dicen y le habilitan el pase de movilidad chileno, les va a llegar ese correo con un número. Desde ahí ya pueden ingresar al país, le van a hacer un PCR y van a tener que también esperar hasta que tengan ese resultado negativo para poder quedar habilitados nuevamente y terminar este aislamiento. Distinto es para un grupo de personas que ingresan al país, que básicamente es lo que establece un decreto que empezó a regir el 1 de diciembre, que es el decreto 295, que da algunas excepciones cuando, por ejemplo, vienen diplomáticos, vienen personas que vienen a hacer alguna función específica de cooperación internacional en el país. Ellos obviamente que, si no alcanzan a hacer su validación de vacunas, tienen que hacer una cuarentena obligatoria de siete días. Esas son las principales diferencias que hay para ingresar al país. Daniel, a ver, vamos por parte. Primero, los que llegan del extranjero que se tienen que hacer un PCR, los chilenos o extranjeros no residentes, perdón, que tienen que llegar al país y hacerse un PCR en el aeropuerto. Y muchos se preguntan, bueno, me van a hacer un PCR en el aeropuerto, pero ¿cuánto tiempo voy a estar esperando el resultado de ese PCR para finalmente después salir de mi casa? ¿Cuánto tiempo se demora más o menos en llegar el resultado de ese PCR una vez entró a Chile? Es súper rápido, es súper rápido. Ahí desde las seis hasta un día, durante el día inclusive, puede llegar la respuesta y ahí también le va a llegar la confirmación. y se le va a habilitar nuevamente su pase de movilidad, así que es súper rápido. No es tampoco como era anteriormente, que nos demoramos cuatro o cinco días, no. Esto es mucho más rápido, inclusive hasta durante el día pueden recibir el resultado negativo y automáticamente van a quedar liberados para terminar ese aislamiento que es obligatorio hasta tener el resultado negativo. Pero es rápido. Ahora te quiero mencionar la otra parte que dijiste. Cuando viene un turista a Chile. Te pongo un ejemplo. Yo para las fiestas de fin de año quiero recibir a un amigo que vive en Brasil. Ese brasileño tiene que homologar su vacuna que le pusieron en Brasil ante las autoridades chilenas. ¿Con cuánto tiempo de anticipación antes de ese viaje tiene que empezar con este proceso para finalmente tener la homologación correspondiente y poder viajar sin problemas a Chile? Ojalá lo antes posible. Ojalá desde 30 días, porque esto se demora. No es inmediato. Ojalá. Lo mayor tiempo posible para que se preparen y se planifiquen. La respuesta no es inmediata, porque obviamente que uno llena la encuesta que está en la página de vacunas de Chile, mevacuno.cl, le piden antecedentes, tienen que subir antecedentes a la vacunación, van a llenar una encuesta y la respuesta se da a validación. El Ministerio de Salud se puede demorar días, semanas inclusive, en responder a la persona. Así que no es una respuesta inmediata. Nos encontramos también con muchas inquietudes de personas que hacen el trámite cuando va al camino al aeropuerto. Y obviamente, a no tener este requisito, no pueden entrar a Chile. Así que ojalá las personas con planificación, con mucho tiempo lo hagan y se anticipen porque no es una respuesta inmediata. Sí, Daniel, estamos esperando preguntas de la gente al hashtag NoticiasCHVCNN, hashtag NoticiasCHVCNN en Twitter para que nos hagan llegar sus preguntas, también las dudas que tienen para poder salir y entrar al país. Acá tengo una crítica, y no es una crítica a la labor de la comisaría virtual, Daniel, una crítica que tiene que ver con la homologación de estas vacunas realizadas en el extranjero, porque tú bien decías que la homologación puede durar semanas, incluso se habla de 30 días. Es muy distinto las trabas que ponemos nosotros en Chile para que estos extranjeros, estos turistas ingresen a Chile, que las trabas que ponen otros países para que nosotros como chilenos y turistas podamos ingresar, por ejemplo, a Colombia, a República Dominicana, a Costa Rica, a Estados Unidos, donde nosotros con nuestro pase de movilidad nacional, que de hecho hay uno para el extranjero, que es en inglés, uno puede ingresar a cualquier país y no nos hacen tantas preguntas si ese pase de movilidad es verdadero o no, lo pueden escanear, porque el mismo Estado chileno nos da un código QR para que se escaneen en el extranjero y que las autoridades de esos países puedan comprobar si efectivamente ese pase de movilidad es correcto o no. Nosotros, yo tengo por ejemplo una hermana que viene a pasar las fiestas de fin de año desde México, y ha tenido que empezar con 30 días de anticipación a hacer este trámite y presentar muchísimos documentos para comprobar efectivamente que ella se vacunó en México, lo cual obviamente es un gran problema para la entrada de turistas al país y mismo para una chilena como mi hermana que vive en México, que tiene problemas para entrar a Chile. Entonces, a veces el proceso de homologación se demora muchísimo. Yo entiendo, Daniel, que eso no depende de carabineros, es completamente aparte. Bueno, han cambiado estas medidas sanitarias, los requisitos que se necesitan para entrar a Chile. ¿Podría cambiar en los próximos días? Porque ya sabemos que entró la variante Omicron a nuestro país, se confirmó ayer el primer caso en la región de Valparaíso. ¿Podríamos tener más restricciones los próximos días? ¿A ustedes le han dicho algo de lo que podría pasar a partir de mañana, por ejemplo, con un nuevo informe del Ministerio de Salud? Roberto, como ha sido durante toda la pandemia, la normativa dinámica se va adecuando conforme también a las contingencias que van entrando. Si bien hay una norma que entró en vigencia el primero de diciembre, y ya solamente un par de días, pero obviamente con todas estas contingencias y las características de nuevas variantes que están ingresando, la autoridad sanitaria siempre va tomando estas medidas. Así que hay que estar muy atentos, muy atentos a cuáles van a ser las actualizaciones. Lo importante es que el día de hoy, y es una de las consultas que más nos hacen, solo se puede salir de Chile por forma aérea. No hay ningún paso terrestre habilitado. Tenemos consultas permanentes también del paso fronterizo de los libertadores, que ahí es donde las personas fueron los principales cambios que hubo. Y este es el cambio que hay que estar atento a los próximos días, por si es que se actualiza la norma que actualmente la restringe. El día de hoy, por ejemplo, para salir de Chile, solamente lo puedo hacer por cuatro aeropuertos. Arturo Merino Benítez, desde Santiago, desde Antofagasta, Iquique y Punta Arenas. No hay otra alternativa. Si yo quiero salir por tierra, aún no se puede. El permiso de comisaría virtual, que lo autorizaba hasta el 30 de noviembre, ya no está vigente. El día de hoy no está vigente, quiero ser muy claro con eso. Si se actualiza y se incorpora nuevamente, ahí hay que estar atento a los próximos días. Pero las personas que, por ejemplo, tenían pasaje o tenían el permiso con anterioridad validado para salir dentro de los próximos días, por tierra, a Mendoza, a San Juan, obviamente por el paso de los libertadores, eso no está habilitado, hoy no está vigente. Y nosotros mantenemos una coordinación permanente también con la Policía de Investigaciones, que está ya en el paso de los libertadores para ir actualizando esta información. A nosotros aún, el Ministerio de Salud no nos ha entregado alguna actualización antes, previa, porque obviamente que cuando ellos se juntan, los días lunes, los días jueves, nosotros también nos vamos enterando en el momento, cuando se toman estas medidas, obviamente que si tienen incidencia en comisaría virtual, lo sabemos con anterioridad, pero el día de hoy, por lo menos, la norma se mantiene bajo las condiciones de el primero de diciembre, que es lo que está vigente. Daniel, nos están llegando preguntas a través de nuestro hashtag NoticiasCHVCNN. Miguel dice, viajaré a Ecuador a fin de año al volver a Chile con la norma actual. ¿Debo hacerme un PCR en Ecuador antes de embarcar, aunque tenga mi esquema de vacunas completo o solo el PCR del aeropuerto o ambos? Pregunta Miguel. Qué buena pregunta la de Miguel. Porque todas las personas que ingresen a Chile tienen que traer un PCR negativo de un máximo de 72 horas. Es decir, él en Ecuador se tiene que hacer un PCR, tiene que ser negativo y cuando llegue a Chile le van a hacer un nuevo PCR en el aeropuerto. ¿Cuál es la diferencia? El primer PCR le permite ingresar a Chile y el segundo que le hacen en el aeropuerto le va a permitir terminar ese aislamiento que es obligatorio, que puede ser de un día y ahí va a quedar obviamente que liberado. Ojo con algo, cuando le hacen el PCR en Chile el pase de movilidad va a quedar inhabilitado por parte del Ministerio de Salud hasta tener el resultado negativo. Ahí se va a actualizar nuevamente, pero deben venir con su PCR obligatorio. Daniel, ¿qué pasa, por ejemplo, con un chileno que vive en el extranjero pero que, por ejemplo, alcanzó a vacunarse en Chile hace un año atrás? Algún chileno mayor de 50 años que alcanzó a tener su esquema de dos vacunas hace, por ejemplo, nueve meses atrás. Se fue a su país de residencia en el extranjero y quiere volver ahora sin tener la tercera dosis y sabemos que el pase de movilidad para mayores de 45 años es válido siempre y cuando tengan sus tres dosis de vacuna. ¿Qué pasa con esa persona si al momento de volver a Chile tiene las dos vacunas que ya se aplicó en Chile y le falta la tercera? Automáticamente, en este caso, tiene un pase de movilidad que no está habilitado, así que tiene las mismas condiciones que si estuviese en Chile. Por ende, va a tener que hacer esa cuarentena obligatoria de siete días y eso se lo van a exigir, a no ser de que él haya tenido una dosis de refuerzo afuera y la haya homologado antes de viajar al país en la página mevacuno.gob.cl. En el caso que no, va a tener que hacer esta cuarentena porque obviamente su pase de movilidad no va a estar habilitado, así que ya en el país, una vez que termine su cuarentena, él podría tener esa dosis de refuerzo para obtener nuevamente ese pase de movilidad vigente en Chile. Sí, y ojo que a partir del primero de enero el pase de movilidad va a estar disponible siempre y cuando todos los mayores de 18 años tengan las tres dosis, así que el que no tenga las tres dosis y sea mayor de 18 años no va a tener el pase de movilidad, así que bueno, esto obliga a las personas también a aplicarse la tercera dosis. Hay más... Roberto, quiero hacer el énfasis porque es muy importante, desde el primero de enero ¿en qué implica el pase de movilidad? Si bien actualmente para salir de Chile ya no requiero mi pase de movilidad de un permiso porque las salidas están libres, lo que cambia son en el interior del país, los aforos, eso sigue, aún existe el plan paso a paso que tiene cinco fases, lo importante es que aún no existe la cuarentena y no está vigente, por ejemplo, si estoy en transición ya no tengo que hacer una cuarentena el fin de semana porque la cuarentena ya no existe sino que es una restricción y ahí es donde van a necesitar el pase de movilidad porque los aforos van cambiando según la gente que tenga su pase de movilidad vigente. Bien, Daniel, nos llegan más preguntas por Twitter, Sebastián Berríos dice ¿Dónde se realiza la cuarentena cuando se viene del extranjero? Buena pregunta, muy buenas preguntas, Roberto, porque cuando yo hago, es que son temas muy impractivos, cuando yo estoy en el extranjero y voy a entrar a Chile tengo que hacer mi declaración jurada, ingreso a la página c19.cl ya hago mi declaración jurada y le van a pedir ahí el domicilio en donde voy a hacer el aislamiento obligatorio, yo lo ingreso, yo digo dónde voy a hacer la cuarentena y se debe respetar y debo incorporar a las personas que viven ahí porque van a tener que hacer el aislamiento conmigo, así que eso lo establece cada persona al momento de hacer su declaración jurada en la página c19.cl. Bien, clarísimo, Daniel. Hay más preguntas. A ver, acá Gonza dice tengo viaje a Chile pronto, vacunas validadas en adultos, pero mis hijos de 9 y 5 años no han sido vacunados en Europa. ¿Qué debemos hacer? Bueno, si son chilenos ellos van a poder ingresar sin ningún inconveniente, recordando que se les va a exigir a los mayores de 6 años que vengan con su pase de movilidad obviamente o con la homologación. En el caso de que estén en Chile ellos lo van a tener que hacer, va a ser la cuarentena, van a poder ingresar sin ningún inconveniente. ¿Qué es la diferencia? Si fuesen extranjeros, si fuesen turistas, por ejemplo, que no tienen residencia en Chile, ahí los mayores de 6 años no podrían ingresar, porque quienes están liberados para poder ingresar acompañando a un adulto que venga con su pase de movilidad o con la homologación son los menores de 6 años. Así que va a depender. Pero si es chileno, va a poder ingresar sin ningún problema, pero los más pequeñitos tendrían que hacer esta cuarentena por estos 7 días. ¿Qué pasa con una persona que no tiene alguna de las vacunas, que ingresa al país y tiene que pasar 7 días encerrados? Por ejemplo, si esa persona quiere salir de su casa o del hotel donde esté para ir a vacunarse, ¿lo puede hacer o tiene que esperar a terminar con la cuarentena para ir a vacunarse? Muy importante, no pueden salir. Las personas que tienen que hacer esta cuarentena obligatoria de 7 días no pueden salir, ni tampoco otra persona que esté haciendo la cuarentena con él. Ni siquiera, por ejemplo, a vacunarse, a comprar, que voy y vuelvo, no. Y de hecho, van a estar siendo, obviamente, fiscalizados por parte de la Seremia o el Ministerio de Salud para velar que estén cumpliendo su cuarentena. Ahora, obviamente, si existe alguna emergencia médica, alguna emergencia en donde requieran atención de urgencia, obviamente que eso cambia, pero no pueden salir del lugar que están haciendo la cuarentena. Ojo con eso. Sí, bien, Daniel. Y dejar en claro también, tú lo dijiste recién, que la salida es libre, el que quiera salir del país puede hacerlo, pero ojo, a tener el esquema de vacunación completo para poder volver a Chile y poder salvarse de estar siete días encerrado, siempre y cuando el PCR de entrada sea negativo. Pero, si bien, reitero, si la salida es libre, hay que tener las vacunas completas para poder después volver de vacaciones al país sin la necesidad de estar encerrados varios días. Teniente Daniel Medina de la Comisaría Virtual de Carabineros, muchísimas gracias por estar un domingo tan temprano con nosotros, pero aclarando dudas que son muy necesarias ahora que se acercan las vacaciones y varios de los chilenos quieren salir fuera del país para un merecido descanso, no saben bien cómo hacerlo por este tema, los permisos, pero bueno, esperamos haber aportado un poquito más de claridad sobre este tema. Gracias, Daniel, que estés bien. Que estén súper bien. Chau, chau. Chau, buenos días.